Hola my friends, yo soy Slywine, como ya habíamos hablado anteriormente, casualmente aquí en el canal de Slywine Review, pues Netflix iba a estrenar películas de alto nivel en su plataforma de Netflix, así como que películas de Hollywood, y en vez de ir al cine, van a ir a Netflix directo. Y para nada la primera película original de Netflix, porque Slywine ha hecho un montón, y yo diría que casi 100 o montones de películas de Netflix, pero War Machine es la una que me interesaba mucho, porque sale Brad Pitt, y a Slywine, a mí me gusta mucho Brad Pitt, y a mí también me gustó mucho esta película, me gustó mucho porque Brad Pitt es un personaje, una caricatura de general de cuatro estrellas militares de los Estados Unidos en un conflicto que todavía continúa, bastante reciente en Afganistán, y explica a este supergeneral de Irak, lo llevan allá para resolver lo que está pasando allá, y esta persona va como que con la mente de una guerra, pero es como que la película te deja demostrado lo ridículo que es estar en el army allá. Y hay una parte en la película, que habla como de que nunca vamos a ganar este conflicto, porque nada, no puedes llegar a un país, invadir, y después demostrarle a las personas que están adentro del país que ustedes son los buenos y que los van a aceptar y van a dejar que ustedes les expliquen cómo se logra la paz y todo eso. En la película dicen eso, que nunca se va a lograr entrar a un país, invadirlo, explicarle a los individuos que viven en el país que ustedes son los buenos y que los acepten. Eso dicen en esta película, unos directores y todas, y está pasando en Afganistán ahora mismo. Pero eso es algo que claramente pasó aquí en Puerto Rico, en la que invaden los americanos, los estadounidenses, explican toda la que hay, dicen que vienen en paz y qué sé yo, y nosotros aquí, los caribeños de Puerto Rico, nos quedamos relax, y dijimos, bueno, estas personas vienen para acá, y están trayendo aquí cosas americanas y carros, y nada más que una autopista de cemento, y está cool, y los aceptamos y los dejamos. So, esta película, dicen eso, y a mí como que me borró la cabeza, como que, ¿cómo ustedes están diciendo eso? Hollywood, maybe está tratando de decir eso, pero es algo que aquí claramente pasó. Para bien o para mal, a mí me da igual, es que lo encontré bien curioso, que los estadounidenses que están en contra de la guerra, piensen eso cuando ha pasado. Entonces, ¡wow! Volvemos a la película, la película está cool, a mí me gusta, tiene esa natación bien corta, es mucho diálogo, muchas cosas, y yo no sé si a todo el mundo le va a gustar esta película, no creo. Tampoco creo que hubiera sido muy, 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 muy exitosa en el cine, no creo. No creo, dije varias veces, mira, no creo si es buena, a mí me gustó, no sé si a ti te vaya a gustar, so, a mí me gustó Raspit, so, maybe si Raspit sale rápido, pues yo me emociono. Pero esta película tiene grandes actores, Ben McKinsey, McKinsey, McKinsey es el gran actor británico que hizo de Gandhi, sale Tilda Winston, que ella es una transformista en muchas películas, Snowpiercer hace un personaje increíble, y entonces la película de John Constantine, no es Constantine sola, no es John Constantine, pues ella hace del año El Gabriel, una cosa así, una gran actriz, y al final, el general que sustituyen por Brad Pitt es una sorpresa, y si logras terminar de ver la película, vas a ver otro gran actor, que sale como que, ¡guau, bien rápido! Y es como, ¡oh, oh! ¿vieron las secuelas? Como que, ¿qué yo no entiendo? ¿Están haciendo un universo de Netflix de películas de guerra? No sabremos. Así que este es Slide One, yéndose a un rant pseudo-político, con una película de Netflix, de Brad Pitt, que disfruté mucho, y yo espero que tú también la disfrutes un montón, porque de eso se trata esto en el internet, de compartir cosas. Yo voy al internet y saco lo que me gusta, lo consumo, y digo, ¡oh, me gustó! Tú vas al internet y encuentras gente como yo, repartiéndote conocimientos, y tú dices, ¡oh, ese tipo está gordo! ¡Chao! ¡Gracias!